Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio en nuestra segunda media hora. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues ya en la mitad del show de este día, ya hablamos de las noticias, ya dimos taquilla, ya hablamos a dos metros, ¿a qué? ¿A cinco metros de ti? No, a dos metros. No quieras alejar a los enamorados. Ah, es que en inglés es a seis, a cinco pies, ¿no? Ah, perdón, perdón. Es que yo hice la conversión adecuada. ¿En yardas cuánto? En yardas es joven. No, y también le damos la bienvenida a los que nos están siguiendo en Facebook. Así es. Este siguiente segmento está siendo simultáneamente transmitido por Facebook y en vivo en la estación, así que. Para que nos dejan sus comentarios igual. Así es, nos dejan sus comentarios. Positivos sobre todo porque vamos a destruir una película que nos involucra a todos, Guauhtémoc. ¿Qué película es? Se involucra como tijuanenses. No nos vemos representado. ¿Te viste representado? No, no me vi representado. Bueno, la película de la que vamos a hablar se estrenó el viernes, obviamente. Es el remake de la película mexicana de Gerardo Naranjo, Miss Bala. Ahora es Miss Bala con Gina Rodríguez, dirigida por Katherine Herwick. Es la directora de… De la primer Twilight. La primer Twilight. La primer Twilight. A los trece. A los trece era muy buena. Sí, fue su ópera prima, creo, o sus primeras movies. Lords of Dogtown también. Exactamente. A los trece fue la que puso en el panorama Evan Rachel Wood, que ahorita la vemos mucho en Westworld y todo eso, pero… Entonces, resulta que, bueno, la serie que… Digo, la serie. La película de Gerardo Naranjo era la historia de una chica que entraba al concurso de Miss Baja California en la ciudad de Tijuana. Que está basada en un caso verídico de Miss Sinaloa. Ajá, que era en Sinaloa, que por muchas circunstancias que el crimen organizado siempre ha provocado que se ven involucradas terceras personas, ella se ve involucrada en esto, ¿no? Entonces, la película toma libremente el caso. Sí, la original de Naranjo hace eso, con la mirada artí de Naranjo, que a uno les gusta, a otros no. Yo sé que tú eres de los detractores de Naranjo. A mí sí me gusta mucho su estilo, pero eso es lo que valoré mucho de la película original, que era cómo cuentas una historia de narcotráfico. Y aún así, en ese entonces no había tantas películas y series como hoy. Empezaba esa tendencia. Ahorita podemos abordar un poquito ese tema. Sí. Sentí que yo valoré que la abordara de un modo como más individual, pues siempre enfocado. Nunca no ves a Stephanie Sigmund, que es la protagonista de la original. En el caso de la película mexicana. Y siempre la cámara está sobre ella, ves cómo la victimiza a ella y cómo… Y de algún modo, pues creo que representa lo que somos los mexicanos, ¿no? Sí. Somos simplemente víctimas, pasajeros de lo que sea que pasa a nuestro alrededor. Y tenemos mínima injerencia. Pero ahora, como lo mencionamos, algunos productores en Estados Unidos de Sony Pictures dijeron, hey, compra los derechos de esa historia y vamos a hacer nuestra versión mejorada. Y me decía una colega, y con más presupuesto, pues te diré. Creo que no. Se ve hasta más cara la oriquita. Se ve más barata hasta nueva, ¿no? Entonces, esta película ya es con Gina Rodríguez, como ya mencionamos, ya mencionamos a la directora. Igual, la están ubicando en Tijuana. Hacen ciertos cambios. Entonces, el personaje que interpreta Gina Rodríguez ya no es una chava que está concursando, sino que es una maquillista. Que era la referencia en lugar de Miss Baja, era Miss Bala. Miss Bala. Ese juego de palabras, que aquí ya no aplica tanto porque ella ya no es la concursante, ella es la maquillista de la concursante. La maquillista de una amiga de ella que vive en Tijuana, a quien va a visitar y que es como su único vínculo, porque no tiene familia, y van a una fiesta donde están involucradas ciertas personas del concurso y otros más, como el jefe de la policía, que es Demián de Cáceres. Y sucede un atentado contra este personaje y pues entre el argüende y el desconcierto, el personaje de Gina Rodríguez cae en las garras de un grupo delictivo que se hace llamar Los Estrella, con lino. Y todos se ponen un tatuaje en la mano. Que parecen, más que narcotraficantes de Tijuana, parecen bikers californianos como de Suns of Anarchy. O los mayas, ¿no? Todos estilizados. Entonces, de ahí va la historia y se va desarrollando esa transformación en ella, ¿no? Entre que si están manos de los criminales, luego entran agentes de la DEA y la utilizan. Todos la utilizan, que al final eso es lo que para mí la original plantea muy bien, de que ella nomás, donde la jalen, si la quieren usar los policías como contacto, como infiltrada, los narcos la quieren usar como mula, para que transporte dinero y drogas. Eso es para mí lo que hace muy bien la original, que yo sé que a mi tío no te parece tan buena, pero yo creo que si la revisitan o no la han visto mucho el tiempo. Ahora revisita. Esta película lo quiso llevar al plano de la acción, entre comillas, al videojom, pero creo que abarata cualquier discurso. No tiene discurso. No tiene discurso. Cuando siento que lo original de Te Gusta o No Te Gusta, se entiende que tiene un discurso, claro. Claro. Aquí, como que quiere ser de acción, pero no lo es 100%. Independiente de cómo retrata Tijuana o no, porque ya sabes. Ah, no, no, eso ya. Son licencias creativas que cada quien haga lo que sea. Pero ya sabemos, a mí no me ofende, porque yo también soy detractor de mi ciudad, lo siento. Bueno, yo no, pero no me ofende. No, pero cuando veo un bayoneta, que aquí nomás son balaceras y mariscos. Cuando veo, este, bueno, ahí viene una serie de Tijuana, que es de Netflix. Sí, pero sabemos que vamos a ver también ahí, o sea. No sabemos. No, yo me estoy predisponiendo a que vamos a ver también. No sabemos. Que nomás ves lo trágico y los eventos. Nunca ves nada suave, pues, o sea, nunca ves. Sí. Y puedes decir, pues, que no hay nada suave. Pero sí hay cosas suaves, pero ¿dónde está eso? Mi aclaración. ¿Dónde está ese contenido? No, mira. Lo que sale de mi boca es contenido mío. A mí, a mí, a mí la bronca es precisamente fue esa. No hay ningún discurso en la película. A mí me dio la sensación en todo momento de que estaba viendo un video, una película de acción de esas que lanzan en Video Home constantemente. Incluso me recordó mucho el cine de un director norteamericano que acostumbra dirigir aquí películas, no se llama, Air Ellis Fraser. Que Luis Gatica es uno de sus actores, un ex peleador de UFC, y todas las locaciones son exactamente las mismas como me dijo Susy Q, son las locaciones que te da el Cotuco, ¿no? Siempre que va a haber un enfrentamiento entre malos y buenos, el toreo, ¿no? Y luego aquí, a mí me dio una sensación bien extraña a mis balas, porque por un lado te ponen el crimen desatado de Tijuana, pero por otro parecía un comercial turístico de vayan a la ruta del Vigil. No, sí, porque te están balanceando, están balanceando, pero en la playa, se están balanceando, pero en la ruta del vino, ok. Está bonito, ¿eh? Eso es verdad también, entonces, no, y creo que es difícil nosotros como tijuanaenses despegarnos de ese ángulo, pero yo, mientras la veía, dije, ok, quiero verla desde fuera, cómo se percibe, pero dice, no, es que al final no trae peli, porque ni en la acción está suave tampoco, entonces, que dijeras, porque por ejemplo, un sicario, que yo sé que tampoco te gustó la dos, las secuencias de acción están muy bien dirigidas, las secuencias de acción están muy bien dirigidas. Ah, no, sí, totalmente. O sea, ese es a Estefano Solima, me parece. Son brutales las secuencias. Si tuviera una dirección de ese tipo, diría, ok, no tiene discurso, pero. Acá son hasta ridículas. Sí. Ridículas chistosas, que te da risa de que, jajaja. Ah, por eso, o sea, yo no me la pasé mal, porque también como tijuanaense, estás viéndola como, ah, pues no sé qué están queriendo decir sobre mi ciudad, pero. No, no, no es mal, antes decían, no, pasé un mal rato, pasé más, más rato en Rapsodia, voy a ir bien en el cine. Sí, porque la directora es avi, sabe su oficio, o sea, Gina Rodríguez es carismática. Sabiendo de dónde viene la fuente original, siento que no se mantiene a las alturas, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a tener que dejarle ahí nuestra calorada discusión y continuamos con más de Esquina del Cine. Sí.